¿Qué es la Fiscalía General de la Fiscalía? ¿Qué es la Fiscalía General de la Fiscalía General de la Fiscalía? ¿Qué es la Fiscalía General de 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 la Fiscalía General En la primera se recuperaron cuatro. Y en esta actualmente llevamos ya siete y en el procesamiento de salida del octavo. Mi nombre es Marta, soy mamá de un joven desaparecido. A un mes que tenemos aquí, que se encontraron en estas fosas, hemos tenido buena respuesta de las comisiones, a Estado de Derechos Humanos, Fiscalía, la Comisión Ejecutiva de Detención a Víctimas, la CEAP, nos apoyaron también con los caninos y salimos a búsqueda. Y pues fue cuando se encontró la primer fosa, donde se extrajeron 21 cuerpos. Y pues después regresamos otra vez, se pidió la colaboración, estuvieron aquí presentes y fue cuando encontramos estas dos fosas también. El día de hoy se cumple un mes, que no han dejado de estar trabajando el personal de Fiscalía en el proceso de estas tres fosas. Confiamos en que el proceso vaya a ser un poco más rápido, debido al trabajo que están haciendo antropológico, buscando la forma de sacar los restos humanos lo más completo que se pueda. Y de esa forma son trasladados al Servicio Médico Forense. Y también tenemos pues la confianza de que ya estando en el Servicio Médico Forense se han tratado, como reciben nosotros, dignamente los restos, y para que sean identificados lo más rápido que se siga. Fiscalía General del Estado de Nayarit.